La más bella historia que se pueda contar Lleva escrito el dolor que produce un amor que nadie entenderá Y siempre todas escondidas siempre mirando atrás Y solo la oscuridad puede ser nuestro hogar donde crecerá este amor Y no, no quiero más clases de falsa moral que nadie es culpable por amar En mi pecho no late la razón Solo el más sincero y puro amor No hay mal en el mundo ni fuerza capaz que pueda este fuego apagar Solo el tiempo puede ser nuestro juez que quise que en el origen que re ¡Oh! 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 Qué difícil lo nuestro, qué bonito a la vez Es tan duro tener que buscarlos porque es a esta situación Nuestro amor es la isla, el tesoro eres tú Oh Dios, con mi vida daré solo el brazo a torcer Bien lo sabes, mi amor No, no quiero más clases de falsa moral Que nadie es culpable por amar En mi pecho no late la razón Solo el más sincero y puro amor No hay mal en el mundo, ni fuerza capaz Que pueda este fuego apagar Solo el tiempo puede ser nuestro juez De aquí se quiere oír y querré No, no, no No, no quiero más clases de falsa moral Que nadie es culpable por amar En mi pecho no late la razón Solo el más sincero y puro amor No hay mal en el mundo, ni fuerza capaz Que pueda este fuego apagar Solo el tiempo puede ser nuestro juez De aquí se quiere oír y querré Gracias por ver el video Y ya está listo Gracias por ver el video.